Suscríbete y activa todas las notificaciones. Natalie Michelle, de Enamorándonos, conocía a su asesino. Autoridades confirman que el caso será investigado como feminicidio. El feminicidio de Natalie Michelle Rodríguez, quien fue participante del programa Enamorándonos apunta, de acuerdo con autoridades, a que el asesino es una persona que ella conocía. Lo anterior debido a que informes preliminares en la carpeta FVC7VC1-UI2SD776-05-2019, indican que no hay rastro de robo, ni se forzó la puerta para entrar, por lo que se cree que la víctima permitió el acceso del feminicida, a su apartamento, ubicado en Calle Aluminio, Colonia 20 de Noviembre, Alcaldía Venustiano Carranza. Al respecto, el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Jesús Horta indicó que no se ha encontrado al probable responsable del hecho y que debido a la naturaleza del crimen, se investigará bajo el protocolo de feminicidio. Además, según diversos medios nacionales, por tal motivo el caso será manejado por la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio. Cabe mencionar que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México ha abierto 17 carpetas de investigación por feminicidio, en los últimos seis meses. Hasta el momento TV Azteca no se ha pronunciado sobre la lamentable pérdida. Suscríbete y activa la campanita para más videos.